de nuestros video tutoriales de nuestros distintos video tutoriales que estamos armando para ver cómo es electrónica digital cómo funciona la electrónica digital cómo es el comportamiento de la aritmética cómo es el comportamiento de la lógica y cómo todo eso se va integrando componentes más usados hoy en día que es un microprocesador o microcontrolador microprocesador que se puede usar en todo lo que tenemos computadores portátiles celulares y módulos arduinos módulos de televisión módulos de neveras módulos de lavadoras módulos de persianas domótica en sí la domótica está funcionando a base y hoy en día pues quiero que estemos viendo observando lo que habíamos explicando a los microprocesadores o un microcontrolador entonces en este orden trabajamos que empezamos a trabajar primero nuestra parte lógica todo lo que era la parte lógica ahora voy a entrar a trabajar la parte aritmética en la parte de aritmética estamos haciendo al momento cómo hacer una suma la suma debe entenderse bien con esta tablita si esta tablita se conceptualiza si se interioriza podemos estar aprendiendo a sumar pero más cero nos da cero pero más uno nos da uno uno más cero nos da uno y uno más uno nos da cero y llevamos una nos da 10 vale para que se la aprendan rápido uno más uno nos da y uno más uno nos da 10 listo nos la aprendimos hay otra segunda metodología de aprendizaje que sería más conceptual si trabajamos uno más uno dos uno más uno nos da dos en lógica decimal y si el dos lo convertimos a binario al convertirlo en binario nos va a dar uno cero uno cero entonces ya sé uno más uno nos va a dar donde estos sean binarios nos va a dar 10